Estás sufriendo por mí, no es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ, derrochando flow y sin pasarela, like Miu Miu No soy italiano y me siento vela, la mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco, de toda la baby tu favorita, pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan lo para rogarte Ni en pintura te quiero ver, entre mis celulas te borré Y en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber, no hubo tiempo de pensar No hubo tiempo, no, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte Y en pintura te quiero ver De mi celu ya te borré Y en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí, no es por nada Pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No, 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 no De mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' cambiar, pa' beber, no hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no De mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no No hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no De mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad Ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver Entre mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy Solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver No, 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 no De donde mi celu ya te borré No, 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 no Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo, no, no hubo tiempo, no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver No de mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' mí Cuidadito te cae No sé la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí No por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad Ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No, 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 no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver Entre mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes No sé la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que cute, cute Derrochando flow y sin pasarela Like muu, muu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver No, 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 no Entre mi celu ya te borré No, 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 no Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes De la nube en la que tanto tiempo te tuve Tres, 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 tres I want butterfly and plenty tunes I wanna make love higher than the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move like love Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensar, no hubo tiempo no Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte Y en pintura te quiero ver Y ante mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' mí Cuidadito te caes Desde la nube en la que tanto tiempo te tuve Estás sufriendo por mí No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan luz para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver En de mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes Desde la nube en la que tanto tiempo no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!